Navidad de amor Sin cesar Anocian a las estrellas del mañana Es una venida del Señor Navidad de amor, de amor Suenen ya tus campanitas Que alegran mi corazón En el alma celestial Dulce, dulce campanitas Suena ya, suena, suena sin cesar Sin cesar Anocian a las estrellas del mañana Es una venida del Señor Suenen campanitas en mi corazón Las unas, diri Las otras, diri Navidad de amor, de amor Suenen ya tus campanitas Suenen ya Que alegran mi corazón En el alma celestial Dulce, dulce campanitas Suena ya, suena, suena sin cesar Sin cesar Anocian a las estrellas del mañana A los santos La venida del Señor En las aguas alegría Y en el mundo más y amor Huelen, huelen campanitas Para gloria del Señor Huelen, huelen campanitas Para gloria del Señor Huelen, huelen campanitas En las aguas alegría Sin cesar Terce hasta el día Alqabrilo Gracias por ver el video